Los búhos cornudos pueden causar miedo porque dicen que atraen a la muerte, lo cual obviamente no es cierto y tampoco son brujas. Lo que sí es cierto es que aunque se llaman búhos cornudos, no tienen cuernos. O eso dice el señor búho. Son plumitas que tienen al lado de la cabeza que parecen cuernitos y que utilizan para reclamar su territorio. Sus ojos son muy grandes, pero no los pueden mover como nosotros. Lo que hacen es mover la cabeza para ver a los lados. Pueden mover la cabeza 270 grados, casi una vuelta completa. Y aparte también pueden nadar, pero no pueden nadar inmediatamente después de que están mojados. Tienen que sacudir las alitas para poder secarse y a partir de ahí emprender el vuelo. Su sentido en el oído es tan agudo que pueden escuchar a una rata caminando en el pasto a 20 metros de distancia. Son del género bubo y su especie es bubo virginianos. Este tipo de bubo puede vivir desde Alaska hasta Argentina y puede estar en casi cualquier tipo de clima. En México se encuentran desde Baja California hasta la península de Yucatán, aunque no hay mucha información de su distribución y población actual. Los búhos se pueden reproducir desde diciembre hasta abril o mayo y usualmente utilizan los nidos vacíos de algunas otras aves como las águilas. Probablemente ese es el búho que puede vivir en más variedades de hábitats y climas. O sea, muy adaptable él. Los búhos pueden comer una gran variedad de alimentos y aparte son una especie oportunista. Bien, gandarias. Mayormente salen a cazar de noche y como no tienen dientes se tragan su presa completa y después rejurgitan lo que no pueden digerir. Pueden comer diferentes tipos de animales como ratas, ratones, ardillas, incluso otras aves, pero también pueden comer lagartijas, ranas e insectos. Un búho doméstico puede ser alimentado por ratas, ratones y conejos, pero es muy importante que acudas con un veterinario para que te dé la información correcta de cómo poder cuidarlo. Los búhos cornudos tienen características muy excepcionales. Desafortunadamente aparecen en la lista roja de... No, ya. Aparecen en la lista roja de especies amenazadas. Ay, voy a dejar hasta amenazadas. Yo no, es que estaba muy difícil. Los búhos cornudos tienen características muy excepcionales. Desgraciadamente aparecen en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. ¡Y lo dijo todo! Pero en México, el búho cornudo Bubo virginianos no aparece en la NOM 059. El único que sí es la subespecie de Bubo virginianos mayensis que aparece en la categoría de amenazada A. Es muy importante recordar estos datos porque no debemos apoyar el tráfico ilegal. Debemos respetar su hábitat y dejar que vivan libremente. El 4 de agosto es el Día Internacional de la Conciliación sobre el Búho. Pero no importa el día que sea, debemos respetar a esta especie y sobre todo pasar información que nos ayude a empatizar más sobre ellos y conocerlos. Y dejar de pasar información falsa como mitos que solamente los perjudican. Espero que te haya gustado este video y si hay algo que te gustó sobre los búhos lo puedes poner en los comentarios. Así que suscríbete, dale like y todas esas cosas. Bye. ¿Qué utilizan para reclamar su territorio? Ay, cuidado. Ay, cuidado. Ay, cuidado.